mi gente como están bienvenidos a su canal fergon toys collection el día de hoy tenemos un review de una figura de power rangers y este es el red ranger de 12 pulgadas vamos a ver qué tal está y si trae algún accesorio así que venga bueno mi gente vamos a checar la cajilla a ver cómo se ve vean de este lado tenemos la figura del red ranger por este otro lado tenemos a todos los power rangers que nada más nos falta el amarillo y el blanco el verde creo que no lo sacaron esos dos el amarillo y el blanco son exclusivos vamos a ver si después los agarramos la parte de atrás otra vez el red ranger por este lado no vean el polvo porque ya tiene mucho ahí guardada dice power rangers ahora vamos a sacar esta figurita y vamos a ver qué tal está por mi gente pues antes de sacar la figura y demostrárselas que les parece si van y se suscriben que es gratis y me ayudan un chingo que vayan suscríbanse y chequen el demás contenido que tenemos en el canal ahora sí ya que se suscribieron vamos a ver al red ranger ya la neta que está muy bonita el color se ve muy chido gusta gustó mucho la figura es para tenerlos en varias escalas yo nada más en pago rangers quiero para esto ya les entré no tenía pensado del principio no tenía pensado entrarle a esta línea de 12 pulgadas pero pues me las encontraba un precio y pues dije por qué no nada más quiero entrarle a la light man con lección obviamente nada más de los pago rangers y villanos principales más conocidas y quiero tratar de conseguirlas las flip g las que se les cambiaba la cabeza y nada más yo pienso que nada más con esas nos vamos a quedar obviamente nos falta un chilo por buscarlas y por encontrarlas para eso vamos a los tianguis que no se pierdan los videos del tianguis bien es que ahora vamos a pasar ya al revivio de la figura vamos a checarle ahí los detalles ya les voy a darles un chiquillo se dice como que sea que fue un poquito de plata aquí entonces el lado no quiere nada pero está bien y aquí está esta parte de su lechido el plateado se ve bien combinado con el negro con el rojo vean aquí su cambio su cambio en las piernas no se puede darle toda... se va a enterar la figura pero no se nos trae bien precisos vamos a checar articulación puede rotar la cabeza pero no hay mucho que está bien dura pero si mueve la cabeza mueve los brazos pasan laterales vean los brazos laterales tiene articulación aquí en la parte del guante en la muñeca no tiene en la cintura tampoco tiene articulación en la cintura las piernas vean lo levanta bien para atrás no se hace nada y en la parte de la bota no tiene articulación vamos a poner aquí al buen red ranger y esta figura tenía nada más un accesorio que está muy bien su accesorio es su espada lo vamos a poner a ver que cual se ve el red ranger tiene su espada el red ranger vean que bien se ve listo para la pelea que tal mi gente como se les hace este red ranger de 12 puntos bueno mi gente pues hasta aquí llegó este video del red ranger espero que les haya gustado ya saben si fue así den like compartan y suscríbanse esperen más reviews unboxing cacería y vamos a estar metiendo poco a poco gameplays que ya tenemos por ahí uno en el canal así es que ya saben den like compartan suscríbanse comenten que este es su canal pueden expresarse lo que quieran así es que apoyen raza hasta el próximo video chao